... Ustedes saben que alguien decía que dar agua y cloaca era mejor vacuna para la salud. Nosotros estamos tratando de que toda la capital tenga agua y en este momento estamos invirtiendo casi 61 millones de pesos. En esta obra vamos a dar cloaca a 6.000 familias más y queremos llegar hasta antes de fin de año que el 95% de los tucumanos que vivan en San Miguel de Tucumán tengan cloaca y agua potable. Que es muy importante porque en otro momento no se le podía dar cloaca porque acá también se está haciendo una planta de bombeo que es algo aparte y muy importante porque eso viene a solucionar los problemas de las contras pendientes. La macro obra, o sea, como se ha dicho algo, tiene 3 colectores que son 14 kilómetros, 3 ductos grandes y después va a tener aproximadamente unos 30.000 metros de red. Este es un frente, son 10 frentes. Acá hemos venido a ver 2 frentes de obra, una inversión de 5 millones y medio, pero el total de la obra, de todo el marco este que va a permitir integrar a la red, al sistema, casi 70.000 habitantes, que es lo que nos faltaba. Estas obras son muy importantes, estamos acá agregando ductos de cloaca a casi 7.000 vecinos, pero no solamente se benefician ellos, sino que al tener mejores conexiones con la planta de tratamiento en San Felipe, muchos de los barrios que ya tienen cloaca, pero que tienen problemas en las mismas, se van a ver solucionados. Yo hablaba con los vecinos recién, me decían, acá tenemos en esta casa dos, tres pozos, cuatro pozos, la verdad que estaban todos contaminados y bueno, poder llegar a esta solución y poder en estas zonas poder ya decir que a San Miguel de Tucumán vamos a llegar al 95% de cloaca, yo creo que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.